Música Vamos, Roblox Cerrado, Benchau Bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vení en diagonal, vení en diagonal. Sin pasar largo. Bien. Oigate ahí, oigate ahí. Estamos quedando largo. Estamos mal parados. Dale oreja, dale oreja. Llegá, 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 enzo, llegá, enzo, llegá, enzo. Llegá. Bien. Volvé, volvé. Muy bueno, andá, andá. Dale por adentro, paradito, paradito, sostenero. Arriba. Fuera. Fuera. Ahora, arriba. Felicia, mirá la arriba. Mira. Salí. Salí. Buena, abuelos. Bueno, abuelos. Buenas, abuelos. Ahora, ahora. Bueno, abuelos. Buenas Toto. ¡Vamos primero muchachos! ¡Moradito ahora! ¡Cerrado! ¡Moradito! ¡Moradito! ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¡Cerrado!